Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y hemos tenido gran afluencia de público a comprar, sobre todo lo que es floral, que es lo que comienza en esta temporada. Además de esto, todo lo que tiene que ver con plantas de ornamentación, como son rosas, jazmines del cabo, puedo decir abelias, labores de flor, todo lo que tiene que ver con floración, que es lo que más le interesa, después del frío y que todo estuvo un poco más apagado, para renovar un poco el verde. Además de eso, también el césped es siempre uno de los insumos que más vendemos en el vivir en esta época. Y sumado a esto, lo que tiene que ver con hortalizas y frutales. Los frutales que podemos colocar en este momento pueden ser, te diría que casi todos, porque los cítricos que se están obviando en la época de invierno, lo podemos agregar justamente ahora. Y de hecho el limón es el número uno en ventas en lo que es frutales. Un detalle, en el caso de los cítricos, hay algo que siempre vendemos acá y hay que tener muy en cuenta que es el sulfato de hierro, que es un componente muy necesario en los cítricos que hace que no se amarillee y en definitiva que a la larga nos termine dando muy buena cantidad de frutos. Y siempre lo más barato son los plantines florales, que partimos desde 40 pesos, 75, 100, de acuerdo al tamaño de la planta. Luego partimos con todo lo que tiene que ver con arbustos, como te decía la rosa, que están en 300 pesos, rosa de dos años, siempre rosa injertada, jazmines del cabo que van de 250 a 500 y frutales que van desde 450, por ejemplo, durazno, damasco, manzana, pera, pasando por novales en 500 y llegando a los cítricos, que es casi lo más caro, que vale mil pesos, siempre hablando de planta injertada y donde conocemos la procedencia de la planta, son todos viveros productores que están además inscritos en cenaza, eso es fundamental a la hora de comprar. Gracias por ver el video.